Gracias compañera en los estudios de noticieros hoy mismo me acompaña la licenciada Ana Ruth García, defensora de los derechos de la mujer, preocupación porque no cesan pues las muertes violentas contra las mujeres. Efectivamente estamos muy preocupadas las organizaciones de mujeres y feministas, precisamente porque en este año, a estas alturas, en el mes de julio, con las dos asesinadas hoy en Honduras, pues lamentablemente llevamos estadísticamente 131 mujeres por cuestiones de crímenes violentos o femicidas y eso nos tiene altamente preocupadas porque seguimos en la misma situación, de poca investigación, de los niveles de impunidad y exigiendo siempre justicia. Solo en este mes de julio son 10, ¿me confirma? Exacto, solo en este mes de julio con las dos de hoy suman 10. ¿Cuál es el llamado pues que no debe de parar de parte de las organizaciones feministas en defensa de las mujeres? Pues el llamado ha sido el que siempre hemos estado demandando, exigiendo, suplicando a las autoridades institucionales y estatales que precisamente investiguen estos casos, que no lo dejen así a su merced, porque esto significa que los hombres se ponen a analizar y a pensar si aquí en Honduras no sucede nada, si yo mato a una mujer, entonces la voy a matar. Y como saben que no les va a suceder absolutamente nada, a vista y paciencia de nuestras instituciones y autoridades, pues siguen asesinando a las mujeres sin ninguna piedad y con toda la hazaña y el odio posible, precisamente por el menosprecio a la vida de las mujeres. De manera breve, licenciada, de estos más de 130, ¿hay personas judicializadas ya? Sí hay, sí hay, claro que sí, hay más de un 5%, pero son muy pocas. O sea, más de un 5% no es nada para la cantidad de 131 vidas que hemos perdido, 131 vidas de mujeres valiosas ciudadanas de este país que hemos perdido en este año del 2024. Bueno, muchas gracias a la licenciada Ana Ruth García por esta información. Compañeros, retorno con ustedes a los estudios principales.